El Evangelio de la Iglesia Habiendo ido, uno de los doce, el que llamaban Judas Iscariote, delante de los sumos sacerdotes, les dijo, ¿Qué me quieren dar para que se los entregue? Y ellos pesaron delante de él treinta piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregárselos. Pero el primer día de la fiesta de los ácimos, se acercaron los discípulos de Jesús diciendo, ¿Dónde deseas que preparemos para ti, para que comas la Pascua? Y dijo, vayan a la ciudad con uno y díganle, el Maestro dice, Mi tiempo se acerca, contigo quiero hacer la Pascua con mis discípulos. Y hicieron los discípulos como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, habían venido a estar sentados o reclinados con él, los doce, en la mesa, y mientras comían, dijo, amén, les digo a ustedes, que uno de entre ustedes me traicionará. Y muy tristes, grandemente, comenzaron a decirle cada uno, Seguro que no soy yo, Señor. Pero él les contestó y dijo, El que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me traicionará. El Hijo del Hombre verdaderamente va, se va, como está escrito sobre él. Pero hay de ese hombre a través de quien el Hijo del Hombre es traicionado. Hubiera sido mejor para él no haber nacido, para ese hombre. Y contestando, Judas, el que lo estaba traicionando, le dijo, ¿Seguro que no seré yo, maestro? Le contesta a él, tú lo has dicho. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Uno de ustedes me va a entregar. El que le gusta más el dinero, el poder, que la obediencia. Muchas veces he pensado que cuando el Señor me llamó, pues para empezar, yo no tenía pensado, nunca había soñado, dedicarme a esto, a pastorear. No mis ovejas, sino las ovejas del Señor. Yo era un empresario de niño, mi papá que fue siempre un cazador. A los 12 años me regaló una escopeta. Y me enseñó la cacería. Y era algo que me gustaba mucho. Y cuando leyendo el Evangelio, escuchaba que el Señor me decía, te voy a enviar como cordero en medio de lobos. Yo en mi interior decía, Señor, pues déjame llevar una escopeta para que también a los lobos les meta un balazo. ¿Cuántas veces he tenido temor de ir a los lugares donde Dios me manda? ¿Cuántas veces ha estado mi vida inclusiva en peligro y Dios hasta ahora no ha dejado que nada me pase? Y cada vez voy creciendo en confianza y cada vez voy a entendiendo que si en alguna ocasión Dios permite que me quiten la vida violentamente, sería un gran regalo que eso sucediera mientras estoy haciendo la obra de Él. Porque si eso fuera un testimonio, es decir, un martirio, sería el modo más rápido, más seguro para mí para entrar al cielo. Pero qué difícil es renunciar a nosotros mismos, hermanos. Qué difícil y qué fácil es hacer lo que nos da la gana. Tener nuestra dignidad sacerdotal. Levantar la voz y que todo se calle. Hemos oído apenas el día de ayer como el Señor nos hablaba, aménselos unos a los otros. Y es fácil amarnos entre nosotros. Hola Padre, ¿cómo estás Padre? Bien Padre, ¿qué te ofrece Padre? Y etc. Pero qué difícil es amar a las ovejas del Señor. Sobre todo a aquellos a los que no le caemos bien. Sobre todo a aquellos a los que otros han tratado mal y por lo mismo están resentidos, están dolidos, están lastimados. Qué fácil es para tantos miserables aprovechar el alzacuello y otra serie de cosas para abusar de pequeños. El Señor nos invita a preocuparnos, a preocuparnos, a angustiarnos. Señor, si algún día te voy a traicionar, quítame la vida antes de que te traicione. Para terminar mi vida siendo tu amigo siéndote fiel hasta el último momento de mi respiración. Hasta el último latido de mi corazón. no está en mí hacerlo es gracia de Dios, hermanos. En mí está correr en mí están los pecados igual que en ti pero es por la gracia de Dios que nos da por su misericordia no porque seamos buenos y especialmente a nosotros que participamos por el presbiterio yo no soy presbítero, les digo soy padre diácono pero estoy dentro del presbiterio que participamos de este don de Dios para darlo a otros como ahora mismo que se desgasta mi vida para darles de comer a ustedes el Evangelio. Que Dios en su misericordia les bendiga abundantemente que aún estas palabras miserables de un miserable pecador que soy yo que van dirigidas a ustedes en el nombre del Señor con el amor del Señor tengan buenos resultados en su vida que Dios les bendiga abundantemente.